En el Día Internacional de la Mujer, como no, con ese carácter de los Mujeres Vasconistas, ¡Pureta de Abadabas! ¡Kiroldez Vasconia! ¡Con el número 5! ¡Kiroldez! La presentación del Kiroldez Vasconia y es que esta es otra de las novedades. Una mujer en este caso, pues ejerciendo de speaker para la presentación del Kiroldez Vasconia. ¡Viva Serena! ¡Número 11! ¡Matt Gianni! ¡Con el 12! ¡Imanecio! ¡Amas Aspi! ¡Jergi García! ¡Con el 19! ¡Yusupá Fals! ¡El Capi lleva el 23! ¡Tocó Zengedia! ¡Con el número 30! ¡Dorah Draghi! ¡31! ¡Sabón 100! ¡33! ¡Aquí Polonera! ¡Y con el 50! ¡Mike Eddy! ¡Y nos falta el entrenador que es... ¡Zusko Ivanovic! ¡Os salta! ¡Viva Zuecaupa! Pues esa era la presentación del Kiroldez Vasconia. Como decíamos, hoy, pues haciendo más visible a la mujer en su lucha diaria, buscando entre todos la igualdad.